Soy Rodrigo Cuevas, tengo 30 años y soy agitador folclórico. Porque hago humor, al final es humor lo que quiero hacer y me gusta reírme de mí mismo, que la gente se ría de mí, conmigo y de ellos mismos. Intento que haya la mayor parte de improvisación posible. Esto quiere decir una ovación como si yo fuera Ryan Charles, resucitado, ¿verdad? A ver. Y ahí cortamos, ahí cortamos, pero así como automáticamente. A ver, mi hombre.